La habilitación y transformación del espacio donde se realiza la Feria Libre en el Cantón Archidona permitirá establecer orden en el tema de comercialización de productos que se han realizado los domingos en este cantón. Vamos a conocer muy estrictamente la calidad de productos que vienen a vender. Ya una práctica que los sábados y domingos ya están vendiendo aquí en el... ya apuntelando para que vendan todos los días. Por eso es que ya la ordenanza de los señores concejales ya tienen ya analizando para ya prohibir. De un adelante los que quieren vender en la calle está prohibido totalmente acá, va a actuar la policía. Esto con el objetivo de evitar las ventas ambulantes y además poder controlar los precios y la calidad de productos que son ofertados en estos espacios por parte de la municipalidad. Quienes también aseguran que en consideración a los comerciantes locales y en beneficio de la economía del cantón se aumentará los sábados para estas actividades, permitiendo que los comerciantes trabajen todo el fin de semana. Es necesario, ya que los comerciantes de afuera vienen los días domingos, hacen su negocio y se llevan sus dineros a gastarlos en sus propias provincias. En cambio, el comerciante de aquí está ya organizado, él tiene que pagar los tributos al municipio y el día domingo no es suficiente para justamente alimentarse de esos dineros y pagar sus tributos. Por esas razones, se ha ampliado ya un día más de actividad comercial. Este espacio ha sido remodelado con el objetivo de poner a disposición de varias asociaciones productivas de este cantón para que puedan expender sus productos y también mostrar sus emprendimientos y sobre todo facilitar a los usuarios y organizar la ciudad prohibiendo la venta ambulante, debido a que los comerciantes ya contarán con estas áreas designadas por el municipio. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.